No había visto que venía. Preparados y... ¡Acción! ¿Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual? Está hablando usted de... subnormales. ¡Te van a encantar! A ver cómo os movéis. ¿Qué hacéis? Yo estoy calentando. Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo suena... Aquí ya te veré. En primer plano. Nos gusta el rock and roll, nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento... A mí no me tutees, a mí me dice sus tíos, señorita. Este es el momento... ¿Qué ha pasado? Pelado en la ausencia. Se ha quedado ausente. ¿Cómo que ausente? Se ha quedado ahí parado. Hay que esperar. ¿Hay que esperar a qué? Para que vuelva. Mira qué luna tan especial. No, perdona, mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores, ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. Seremos campeones. Nos gusta el silencio, nos gusta olvidar. Nos gusta que te acerques. ¡Qué bonita, por favor! Nos gusta tu canción. Nos gusta mucho que la cantes, porque este es el momento... ¡Vamos a ver, hombre! ¡Estaros ahí tranquilos, hombre, por favor! Este es el momento... Preparados... Y... ¡Acción! Este es el momento... Este es el momento... Este... ¡Vamos! Competir significa ganar. Y a mí me gusta ganar, me gusta ganar siempre. Así que para ganar, os voy a exigir que me lo deis todo en la calle. Así que vamos a salir a jugar como sabemos y los vamos a machacar. ¿Estamos de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Si vamos a salir a ganar, no a humillar. Siempre fuimos campeones. Campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque aquí no hay reglamento. En este extraño baloncesto, nos jugamos la vida, el instante. Nos jugamos el momento. ¿Te acuerdas de aquel entrenador que decía que no podía ser un jugador de baloncesto profesional porque no daba la estatura? No tenía ni idea. Eres su entrenador, tu obligación es protegerlos y defenderlos. Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. No te pido ninguna garantía. Solo que no tires la toalla. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, 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 perdona. No, no quería decir. Si puedo elegir, prefiero que estén bien. No soy tonto. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Este es el momento Y muchísimas gracias por todo